¡Ay, ay, 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 ay! El Nino Ávila y los internacionales Caputi Con este tema queremos saludar a todos los locutores de Salta, Argentina y toda Latinoamérica ¡Mueva, hey! Bailando, bailando, bailando Un saludo cariñoso para mi director musical ¡Vamos, Matías Ávila! Bailando, novito Cruz ¡Ay, ay, 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 ay! Formando una ruedita Alberto Valerini Filoneta Ámanos Jorge Mónica Viní Y Juan Carlos Pérez ¡Yay! ¡Vamos, César Dama! ¡Y Miguel Ángel! ¡Mía! ¡Vamos, César Dama! ¡Vamos, César Dama! ¡Y aquí vayas! ¡Y aquí vayas! ¡Y aquí vayas! ¡Sí, sí! ¡Y a bailar, a bailar! ¡Sí, sí, sí! Esto es lo nuevo del gringo a final y los internacionales Capi Para toda mi gente, un sabor Y allá en Buenos Aires, a la que baile, el locutor Zanduchio Alfredo Guerrero y el señor Mario Embarra ¡Huepa, huepa! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Rico sabor! ¡Bailando, bailando! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso! ¡Vamos, vamos sin parar! ¡Dale, dale! ¡Arriba Estela! ¡Arriba Violeta! ¡Vamos, vamos! Esto es el gringo a final y los internacionales Capi